¡Qué fácil es enamorarse y difícil de olvidarte para ti! Este licor que voy a tomar es por el amor que ya se va Esta cerveza que brindo yo, es porque nunca más volverá Pero no puedo la esperanza, para conseguir otro amor Pero no puedo la esperanza, para conseguir otro amor Hoy mis amigos, compréndeme, esta es mi pena con decepción Hoy mis amigos, compréndeme, esta es mi pena con decepción Es muy difícil de olvidar, pero recuerdo del pasado Hoy mis amigos, compréndeme, esta es mi pena con decepción Y la Orquesta Selección Argentina Somos grandes, somos los mejores Hoy mis amigos, compréndeme, esta es mi pena con decepción Es muy difícil de olvidar, pero recuerdo del pasado Es muy difícil de olvidar, la hermosura de esa mujer Si en algo te ofendí, yo no te pido perdón Perdón, 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 pido adiós, pero no adobré Si en algo te ofendí, yo no te pido perdón Perdón, pido adiós, pero no adobré ¡Fue el afortunato! ¡Así se canta! ¡Así se goina y se goza! ¡Y ahora! ¡A la provincia de Juárez! ¡A la San Marto! ¡Chadín! ¡Hola, Chadín! ¡Y nos vamos a puertas! ¡Eso sí! ¡Dale ahora! ¡Madrecita, mamita linda! ¡Madrecita, madre adorada! ¡Como yo lloro, como yo sufro! ¡Por la ausencia, Madrecita! ¡Madrecita, cuerpo al palito! ¡Madrecita, mamita linda! ¡Vivo sufriendo en este mundo! ¡Tenés que no se va a metájar a dormir! ¡El amor de madre! ¡No se compara con nada en este mundo! ¡Por eso es que quererte y respetarte! ¡Mientras no se viva! ¡Por eso lloro, por eso sufro! ¡Madrecita, mamita linda! ¡Viva! ¿Por qué te fuiste. Madrecita maya amada, yo no puedo olvidarte Yo no sufro con la ciencia, regresa junto a mi lado Madrecita maya amada, yo no puedo olvidarte Yo no sufro con la ciencia, regresa junto a mi lado Esta canción es para ti madrecita linda A la señora Alejandrina Reyes Asensio Y el señor Antonio Robles Príncipe El San Antonio de Cordero Ahora ¡Darte, darte, darte! Selección Andina De Conchucos Para la señora Cruz Pantelina Domínguez La señora Cruz Pantelina Domínguez La señora Cruz Pantelina Domínguez La señora Cruz Pantelina Domínguez